Cuando tú me miras me haces suspirar Me haces reír, me haces temblar Siento un cosquilleo y me voy pa' atrás Ya por favor no aguanto más Serás mi camino, serás mi destino Es grande el cariño que siento por ti Olvido amarguras, si siento dulzuras Me olvido de dudas y todo por ti Siento una cosa que estremece mi alma Creo que es amor, creo que es pasión Cuando tú me besas yo pierdo la calma Ven por favor a darme amor 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 Serás mi camino, serás mi destino Es grande el cariño que siento por ti Olvido amarguras, si siento dulzuras Olvido de dudas y todo por ti Siento una cosa que estremece en mi alma Creo que es amor, creo que es pasión Cuando tú me besas yo pierdo la calma Ven por favor, a darme amor 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 Ven por favor a darme amor